Dejamos el tema de Cristiano Ronaldo, nos enfocamos ahora en el campeón del mundo, Lionel Messi, el aporte que tuvo ante los distintos rivales, con goles, con asistencias, marcando penales, falló uno, pero llegó a marcar otros más, siendo importante en todo momento Barak. Y llega finalmente el papelito, ¿no? El diploma que hacía falta para acabar, porque sí existían todavía algunos escépticos que decían, no, hasta que no sea campeón. Bueno, ya entregó el papelito, el acta certificada que tiene el señor. El certificado. Ya llegó Barak, ya no hay discusión, ¿no? Va a haber discusión siempre. Quien quiera discutir, siempre va a poder discutir contigo. Y va a encontrar argumentos, que si se la regalaron, que si Qatar, que si las teorías de la conspiración, habrá gente que no quiera creer lo que están viendo sus ojos, y que buscará excusas que le hagan dormir tranquilo. Y eso va a pasar siempre, ¿no? Lo que sí es que hay debates que pueden seguir abiertos, ¿no? A ver, Messi o Maradona, pues los dos ganaron un mundial, los dos llegaron a una final y la perdieron. Ahí está, desde el objetivo, empatado, ¿no? Y creo que en Argentina, que es donde más importa este debate, nadie quiere desempatarlo. Todos están bien con que, por los siglos de los siglos, Maradona y Messi queden empatados. Luego está el tema con Cristiano Ronaldo, que ahí sí. Ahí yo ya no entiendo cómo pueden justificar. Ya al inicio me parecía un debate difícil de comprender, pero desde la estadística, pues objetivamente sí veías los títulos individuales y colectivos de Cristiano contra los de Messi. Y ahí sí podías hasta dudar si no veías más allá de los números, ¿no? Ahora, después de lo ocurrido en la Copa del Mundo, ahí sí creo que no hay forma, o no entiendo. Insisto, los que quieran discutir, seguirán discutiendo, pero no me entra en la cabeza qué argumentos pueden poner en la cabeza para pensar que, por lo menos de estos tiempos, Lionel Messi no ha sido el mejor. Y luego está el tema de la historia de los mundiales. Hay quien cree que la historia del fútbol se debe reducir a la historia de los mundiales y te va a decir, Lionel Messi ganó uno como muchísimos otros, nada más uno. Y hay otros que ganaron dos y hay un tipo que ganó tres. Y ahí sí, en la historia de los mundiales es casi indebatible, ¿no? El tema es decir, bueno, pensemos en qué pasó en los otros 47 meses que hay siempre entre mundial y mundial. Y ahí me parece a mí que es indebatible, pero eso ya es de cada quien. Ahora, Alex, en esas comparativas, que a veces no resulta nada positivo de las mismas, pero que nos encanta hacer, en esa comparativa entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, habría que agregar también, para decantarte por uno o por otro, lo que hace Maradona con un equipo tan pequeño como el Nápoles y lo que hace Lionel Messi en un equipo que estaba repleto también de estrellas, ¿no? O sea, si le estamos, insisto, buscando ingredientes para uno, un lado o el otro, ¿no? Pero fíjate que nadie, con ese argumento, en cambio, nadie se queja de que Cristiano Ronaldo haya metido la cantidad enorme de goles que ha metido con la camiseta del Manchester United, del Real Madrid, de la Juventus y otra vez del Manchester United, en vez de con el Río AVE en Portugal, con el Brighton en Inglaterra. Pero este Manchester United, Alex, al que volvió, con todo respeto, es un equipo de media tabla, quitando la historia, es un equipo de media tabla. Y pudo, vale, ¿y pudo con ese reto? No pudo. O sea, es que a Messi le estás pidiendo que gane la Champions o la Libertadores con Chacarita Junior, que gane la Champions con el Atlético Puerto Alegre, entonces sí, entonces sí que se puede comparar con Maradona. Bueno, a ver, lo que consiguió Maradona, y estás hablando con el primer maradoniano del mundo, y Barak lo sabe, lo que consiguió Maradona es increíble. Y lo que hizo en Napoli es para que le tengan la reverencia y la devoción que le tienen. Pero, a ver, Maradona duró seis años, Messi ha durado 16 y todavía está levantando sus 35 años. Hay otra ciencia, otra tecnología, otra medicina, otra fisioterapia, otra pelota, otro césped. Vale, pues entonces lo de Pelé, por esa regla de tres, cuanto más nos acercamos al tiempo actual, más mérito tiene, porque hay más competencia, la competencia está mejor preparada, hay más tecnología para igualar el talento, hay más entrenadores con formación. Entonces, hay argumentos para los dos lados. Si tú no quieres reconocer, no digo tú, Adal, digo en general, si la gente no quiere reconocer a estas alturas que, como poco, como poco, están empatados Messi y Maradona, es lo que les llamo yo los terraplanistas. Pero para mí, por una simplemente cuestión de duración de su carrera, Messi es mejor. Ha durado más que Maradona y por lo tanto tiene que estar un pelín por arriba. Ya está, no pasa nada. Lo que sí siento es que llevamos al debate a la medición, ¿no? A ver, explícate. Ah, bueno, decía, por ejemplo, Alex, ¿no? Es que lo que Maradona ahí fue increíble, fue un equipo chiquito, pero fueron seis años. Lo de Messi, fue un equipo grande, pero ha sido durante 12, 13 o 14 o 15 años, ¿no? Por así decirlo. Pero llevamos lo que ganaron, llevamos a lo que ganaron. No, llevémoslo a lo que ellos individualmente, para poder definir al mejor jugador del mundo, de Argentina o de la historia o de lo que sea, es individualmente el talento. ¿Por qué Messi, además de que ya ganó una Copa del Mundo, es más que Cristiano? Porque Cristiano le competía desde el físico y desde la mentalidad. Desde los números. Sí, claro, pero desde el físico y la mentalidad, hablando de lo que traen con ellos. Y Messi era su talento, su calidad, equipo dotado técnicamente de manera natural. A eso lo quiero llevar yo en el tema de Maradona, Messi y probablemente Pelé. O sea, en lo individual, ¿quién realmente tenía el mejor talento, la mejor cualidad, la mayor calidad, las mejores características para driblar, para rematar de cabeza, para disparar con las dos piernas, para el tema técnico con la pelota, el poder prácticamente hacer magia y maravilla con ellos. Creo que desde ahí es donde tenemos que medir. Porque si vamos a medir nada más desde los títulos, bueno, ya sabemos todo lo que ha ganado Messi. Entonces, desde ahí aparentemente es el más grande. Pues hablando de números, los que aparecen en pantalla, la cantidad de partidos disputados a nivel de clubes, los goles con sus respectivas selecciones, el número de trofeos en ese frente a frente. Y yo con esto remataría. Lionel Messi fue capaz de convencer a sus propios detractores de su propio país. Hoy por hoy creo que no hay nadie en Argentina que pueda decir algo malo de Lionel Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!